Hoy vamos a hacer una receta rápida para un desayuno completo para quienes están haciendo dieta y necesitan alimentarse bien y que no engorde. Entonces vamos a hacer unas panquecas de avena con leche descremada. Vamos a comenzar por colocar en una licuadora 4 cucharadas soperas de hojuelas de avena integrada. Vamos a agregarle una taza de leche descremada, 2 claras de huevo. Si ustedes quieren hacer las dulces, pueden agregar en este momento edulcorante a su gusto. Si las quieren hacer saladas, le van a agregar 1 cuarto de cucharadita de sal. Y vamos a batir esto. Coloque una sartén, la puse a calentar. Voy a agregarle un toquecito de mantequilla light o mantequilla descremada. Vamos a pasarla de manera que entonces las panquecas no se nos peguen, ¿verdad? Sin que esté excesivamente caliente, vamos a hacer la primera panqueca. Con estos cucharones de sacar la sopa, es la medida perfecta para una panqueca. Dejamos que cocine por espacio de unos 2 minutos de este lado para luego voltear. Mientras tanto nosotros vamos viendo que se va secando por acá por arriba. Eso nos indica que ya se está cociendo y que ya la vamos a poder voltear. Y recuerden que el fuego tiene que estar medio, no puede estar fuego máximo porque si no se nos va a quemar, se va a pegar y no vamos a lograr voltearla y por encima va a estar cruda igual. Vamos a voltear. Están viendo que está despegadita. Miren que linda. Para que se nos cocine a fuego lento podemos tapar la sartén con una tapita de olla. Así. Y dejamos cocinar 2 minutitos de este lado y estará lista nuestra panqueca. Vamos a ver cómo está nuestra panqueca. Está totalmente lista. Vamos a retirarla de acá. Y vamos a hacer otra. Vamos a hacer lo mismo que hicimos al inicio de colocarle un pedacito de mantequilla descremada. Esta receta nos da para 4 panquecas. Tapamos y descontamos 2 minutitos. Aquí ya tenemos 2 panquecas fabulosas. Miren que lindas. Vamos a ver. Se desprende fácil. Si le colocamos la mantequilla el toquecito. Se desprende muy fácil. 2 minutitos. Vamos a ver. Lista. Aquí tenemos 4 panquecas deliciosas de avena integral. Con leche descremada. Con 2 claras de huevo. Más nutritivo. Más saludable. Y más dietético. Imposible. 2 panquecas. Un queso fresco. Y un cafecito o un juguito. Y es lo que necesitamos para un desayuno bien compuesto. Aquí está un desayuno nutritivo y bien bien saludable. Espero que les haya gustado esta receta. Y nos vemos en la próxima receta rápida. Chao. 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 Chao.